Tras el deceso de Luis El Pana Tejada jugando fútbol amateur con sus amigos en Panamá, Luis Fernando Suárez, Bolillo Gómez y entrenadores del mundo fútbol le dijeron adiós al máximo goleador histórico de la selección panameña. Así damos inicio a un video más de Gol Viral, yo soy Christopher, te presento a continuación las mejores novedades del mundo futbolero. El fin de semana ha sido uno de luto en el mundo del fútbol. Este domingo emergió la triste noticia del fallecimiento del panameño Luis Tejada, el Alex Delantero, famoso por su exitosa trayectoria en clubes de su país, Colombia y Perú, y por su participación en su selección nacional en el Mundial de Rusia 2018, murió debido a un paro cardíaco durante un evento deportivo en Santa Librada, Panamá. Entre sus logros más memorables se encuentra su paso triunfal por el peruano Juan Aurich. Allí, el Pana se consagró como el máximo goleador del cuadro campeón en 2011 bajo la dirección del técnico colombiano Luis Fernando Suárez. En las últimas horas, el estratega se pronunció con un conmovedor mensaje de despedida. En medio de un partido en una liga recreativa de Santa Librada, Tejada experimentó intensos dolores en el pecho. Fue durante este juego que sufrió un paro cardíaco colapsando en el campo. Inmediatamente, sus compañeros de equipo respondieron solicitando una ambulancia para transportarlo al hospital más cercano. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de reanimación, no sobrevivió y faleció a los 41 años. Durante el paso de las horas, numerosas personalidades del Balompié Mundial y organizaciones deportivas expresaron sus condolencias. Entre los, el entrenador Luis Fernando Suárez manifestó su gratitud a Tejada por los memorables momentos futbolísticos compartidos. Declaró su profundo dolor por la inesperada partida del panameño, enviando un mensaje de deseo por su descanso eterno. Luis, la vida, me dio la oportunidad de verte soñar, reír y jugar. Gracias por todos los momentos futbolísticos que vivimos y compartimos juntos. Me duele el corazón por tu pronta partida. Vuela alto, descansa en paz. Expuso Suárez por medio de la red social X, antes conocido como Twitter. En 2010, por pedido expreso de Luis Fernando Suárez, Luis Tejada se unió al Juan Aurich de Chiclayo. Esta dupla generó revuelo en su debut en la ciudad norteña del Perú, llevándolos a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y a coronarse campeones en 2011. El Pana brilló con 17 goles esa temporada y fue reconocido como el mejor jugador extranjero. Las condolencias de Perú y Panamá. La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado donde envió sus condolencias a los familiares del exfutbolista panameño. La FPF hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de quien en vida fuera señor Luis Carlos Tejada Hansel. Ex delantero panameño campeón en el fútbol peruano con Juan Aurich y que también militó en Universitario, Sport Boys y Pirata FC. Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a la familia en estos momentos de profundo dolor. Sentenció. En horas de la tarde de este domingo 28 de enero, se conoció la lamentable noticia sobre la muerte de Luis Tejada. El popular Pana enlutó al fútbol con su partida, por lo que periodistas reconocidos se han pronunciado ante este hecho que conmueve a Panamá y el mundo. Uno de los que no cayó fue el estadístico Mr. Chip, quien mediante sus redes dejó un emotivo mensaje a todos sus seguidores. Y es que el también periodista español se emocionó con sus goles con la selección de Panamá, los cuales fueron claves para que este país juegue su primera Copa del Mundo. Ha fallecido Luis Carlos Tejada Hansel con 41 años, leyenda del fútbol panameño y uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol centroamericano, pieza clave en la histórica clasificación de los canaleros para Rusia 2018. Fueron las primeras palabras de Mr. Chip. Del mismo modo, Mr. Chip mandó las condolencias a la familia de Luis Tejada ante este doloroso momento que significa perder a un ser querido. Mis más sinceras condolencias para sus familiares y amigos y para toda mi gente de Panamá, expresó. Que nos dio mucho lustre, gloria, goles, su sonrisa, con ese diente de oro realmente que impregnó de alegría a toda el fútbol de Panamá y que de esta manera lo perdamos realmente es muy doloroso para todos los que recordamos sus inicios y todo lo que fue su exitosa carrera en el fútbol a nivel nacional y sobre todo lo que hizo a nivel internacional en donde la cúspide de su carrera la logra cuando llega a Perú con el equipo del Juan Aurich donde se convierte en campeón goleador histórico. Bueno, la historia creo que lo va a recordar como uno de los tres mejores delanteros que tuvo o que ha tenido hasta la fecha la selección de fútbol, pero más allá de eso, su carisma, su personalidad, ese don de gente que tenía. Yo creo que eso es lo que más vamos a extrañar, ¿no? Era una muy buena persona, un muy buen compañero y es muy duro que nos digan hoy que no vamos a tener a Luis con nosotros y que, bueno, ya partió de este mundo. ¿Usted compartió con él? ¿Cuánto compartió con él? ¿Qué recuerda de esos años de compañero? Mucho, mucho, compartimos mucho, concentramos mucho, vivimos muchas cosas lindas dentro del fútbol. El fallecimiento del matador Tejada ha sido una noticia que ha concernado al fútbol nacional tomando en cuenta que ha sido uno de los máximos goleadores de la selección, el conjunto con Blas Pérez y también el fútbol regional. Él fue una figura destacada en el fútbol peruano, de hecho fue considerado uno de los mejores delanteros extranjeros en el fútbol de ese país. En 2015 notó, llegó a la marca de los 100 goles en la liga de fútbol peruano. Solo hay que recordar que el matador Tejada jugó en diferentes clubes en el país y afuera, como por ejemplo en el Plaza Amador, en el Tauro, en el Herrera Fútbol Club ya en el final de su carrera. También jugó en Emiratos Árabes Unidos, en el América de Cali, en Colombia, en Millonarios también en Colombia, en el Juan Aurich en Perú, en Toluca, México, en Tiburones de México, los universitarios y Sports Boys. Más adelante, en ese noticiero, tendremos otras reacciones. Fuimos al barrio en donde creció el matador Tejada y allí también. No, la muerte, los doctores me dieron que fue un paro respiratorio que le dio. Bueno, se había terminado el juego, fué vueltas, nos tranquilos, pero de repente nos agarró esa tragedia. Ahora hicieron todo lo que pudieron. No tengo quejas de la atención de la policlínica Generoso de la Guardia, es lo que se llama. Fueron muy atentos, muy pendientes a mis primos que desgraciadamente no pudieron hacer nada. Erick, y precisamente una tragedia que enlotece a todo el pueblo panameño y también el extranjero, donde debutó en varios países y varios de estos clubes, señor Tejada, para que también se hiciera un eco a estas condolencias a nivel internacional. Sí, yo le doy las gracias a toda la gente panameña y a los internacionales por las condolencias que nos han mandado la familia, que es un golpe durísimo, una pérdida irreparable. Y Matador se ha ganado eso por la persona que era y que fue una persona humilde, de barrio, una persona excelente de padre, excelente hijo, excelente hermano, excelente tío, excelente primo, excelente amigo. Erick nos indicaba también fuera de cámara que Tejada, Luis el Matador Tejada, como será recordado por siempre, murió haciendo lo que más le gusta. Sí, murió lo que más, haciendo lo que más le gusta, lo que más le gusta, el fútbol. Murió y casi hace una chilena. Bueno, desgraciadamente no pudo y allá va a estar con nuestros primos, que latimosamente todita, por eso es otro golpe más duro para la familia, pero yo sé que Dios nos va a sacar adelante. Estoy un poco nervioso, un poco nostálgico con mi amistad de aquí, porque hoy tenían una liga, iban a inaugurar, casualmente le vamos a poner ahora el nombre del Matador. Qué casualidad que el hombre tenía como tres partidos, o sea que él no decía que no, él siempre decía que sí, la humildad de él era tan grande que la gente, que qué hace el Matador jugando un cuadro de arenilla, yo le dije que él nació aquí. De aquí, su abuela se lo llevó para la multidalla y allá fue un del Tauro, o sea, hizo el máximo artillero, el Matador Tejada. Estamos un poco, estamos condolidos, no sé ni cómo, con esta entrevista aquí. Hay dolor, Carraquilla está de luto, Panamá está de luto, México, Perú, donde el Matador llegó, el mundo del fútbol, hay amor. Una persona que se crió y fue criado con esfuerzo y fue un ejemplo, con cualquiera, no importaba el nivel social, siempre jalaba para los más humildes y la verdad, no tengo palabras. Todo, no me quedo con las cosas buenas, el desorden que él formaba, siempre alegre, o sea, ya la liga no va a ser ni lo mismo. En su carrera futbolística enviaron sus mensajes a través de las redes sociales. Felipe Baloy reaccionó, como no recordar ese año 2000, cuando nos conocimos y desde entonces compartimos tantos momentos juntos, hoy te nos vas. El ratón posteó, hoy me encuentro escribiendo estas palabras con un nudo en la garganta y el corazón lleno de tristeza, se fue o se me fue mi pareja. Jaime Penedo escribió, no existen palabras que expresen mi sentimiento de dolor y tristeza. Gracias por mirarnos y llegar hasta aquí mi crack de Gol Viral, agradecemos su fiel sintonía y solo pedirles que si les gustó el contenido, suscríbanse en la parte de abajo y nos vemos muy pronto con más información.